Buenas tardes a todos. Doctora Delcy Rodríguez, Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Profesor Aristóbulo Isturiz Almeida, primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctor Isaías Rodríguez, segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Distinguidos constituyentistas, ciudadanos magistrados integrantes de la Junta Directiva, vicepresidentes de salas y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Jesse Arias Quintero, Director Ejecutivo de la Magistratura. Distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Es un honor para mí estar presente en esta suprema, constitucional, legítima y soberana Asamblea Nacional Constituyente. En nombre de la Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, de los magistrados y magistradas de este máximo Tribunal de la República, los jueces y juezas de nuestra patria y, en fin, toda la gran familia que compone el Poder Judicial, agradecemos el compromiso irrenunciable de esta Asamblea Nacional Constituyente para fortalecer la institucionalidad y la democracia en el país. En representación del Poder Judicial, como Poder Constituido y subordinado al Poder Constituyente originario de esta Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo establecido en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, someto a la consideración de esta Asamblea Nacional Constituyente los cargos de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, entre ellos la función que ostento como presidente y máximo representante de dicho poder. No sin antes señalar algunas apreciaciones al respecto. La composición plural de esta Asamblea Nacional Constituyente recoge el esfuerzo de los mismos postulados presentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para construir una sociedad donde todos sus esfuerzos sociales estén presentes para debatir el futuro del país, para corregir las distorsiones económicas y sociales que sufre nuestro pueblo y así refundar la convivencia ciudadana que tanta falta nos hace, en pro de una Venezuela profundamente pacífica, pero que a su vez defiende su dignidad con la firmeza y entereza del legado de nuestros libertadores. Este poder originario que el pueblo ha depositado en ustedes requiere el mayor de nuestros esfuerzos para recoger las verdaderas necesidades sociales y con eficacia, eficiencia y prontitud plantear soluciones estructurales que permita avanzar en temas tan importantes como la economía y la seguridad ciudadana. La Asamblea Nacional Constituyente contará siempre con el Tribunal Supremo de Justicia y ponemos a la orden nuestros valiosos recursos humanos para coadyuvar la sensible tarea de detectar el problema estructural de la impunidad, la seguridad ciudadana y el efectivo ejercicio de la justicia en nuestro país. En los últimos meses pudimos observar cómo una institución tan importante como el Ministerio Público le dio la espalda a la justicia, generando una inusitada escalada de impunidad que se vio reflejada en la violencia desbordada en las calles de nuestro país. En decenas de familiares enlutadas que hoy exigen justicia, pero una justicia verdadera, no una arenga o show mediático imponiendo responsabilidades sin los más mínimos criterios de la criminalística y de los principios lógicos previstos en nuestras leyes. Por ello, esta Asamblea Nacional Constituyente tiene una suprema responsabilidad en corregir a la luz de la Constitución que circunstancias como esta no puedan repetirse. No se puede seguir permitiendo que las instituciones estén a la orden de intereses oscuros y que el sistema de justicia se vea socavado por quienes tienen otros intereses que no sean el de garantizar la paz de la República y la seguridad de todos los venezolanos. Para ello es importante puntualizar algunos aspectos que hemos considerado. Nacidos no sólo en nuestra experiencia en el máximo tribunal, sino también de años dentro del Poder Judicial y del Sistema de Justicia. Es importante que revolucionemos el aparato judicial. Muchas pueden ser la voluntad de nuestros trabajadores en garantizar una justicia expedita y transparente, pero necesitamos transformar, pasar a un nivel óptimo, estar a la par de las grandes innovaciones en el tema de la justicia digital. Para ello se requiere que tengamos la mejor disposición de tecnificar y aplicar tecnologías de punta que nos permitan que la justicia esté a las manos de todos y acabar con la tragedia que ha significado la mercantilización de la justicia, la creación de mafias judiciales y la corrupción judicial, que sólo podemos evitar si eliminamos los actos que la generan. Y en ese aspecto juega un papel muy importante la tecnología. Otro aspecto lo comprende la revisión exhaustiva de nuestra legislación penal. Hemos detectado procedimientos que generan impunidad y deben ser revisados de inmediato. No es posible que los procedimientos penales existan para generar más injusticia. No es posible que la ley se ponga del lado de los ricos y rechace a los pobres. No es posible que la estigmatización se convierta en un delito. Ya hemos visto con preocupación cómo el estigma ha generado en estos últimos meses tragedia y dolor de familias en las que su único delito sea ser pobre, de color, o por hacer uso constitucional del derecho a la participación política. ¿A qué grado de absurdo social se puede llegar sin que la ley no imponga los correctivos pertinentes? El delito de intolerancia ciudadana o delito de odio debe estar comprendido dentro de la tipificación penal y tiene incluso el carácter progresivo en el catálogo de los derechos humanos. Y estoy convencido que otros países se reflejarán en este sentido y copiarán nuestras experiencias. La dignidad de un ser humano no puede sosrayarse por el odio de un grupo pequeño y disociado que desconocen los más mínimos derechos intrínsecos de la condición del simplemente ser humano. Las penas en los delitos graves que más daños le hacen a la sociedad venezolana nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, el secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades, creo, a mi humilde opinión, que deben cumplir más de 50 años. Todo lo cual se requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución y es tarea de todos ustedes, compañeros constitucionalistas. La corrupción administrativa merece el castigo severo de la ley. No podemos seguir permitiendo que los enemigos de la patria sean quienes se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países utilizando la bantera de la libertad como patente de corzo. Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el CENIAT para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa. Otros aspectos trascendentales es revisar la efectividad de la ley. ¿Qué importa que tengamos un catálogo indeterminable de leyes si muchas no son aplicadas o en su defecto no tienen la eficacia que se requiere? Compendiar esos instrumentos es una tarea titánica, pero necesaria, así como lo es la revisión de los sistemas de investigaciones penales porque la corrupción y sus niveles se disgregan por todos lados y no conoce niveles ni de grados. Por ello, que se hace necesaria la revisión exhaustiva de los cuerpos policiales. Por eso propongo crear una autoridad única y especial de inspección policial para que revise todos y cada uno de los ingresos de los nuevos integrantes en cualquier cuerpo policial del país. Ello permitiría controlar la calidad de quienes tienen la tarea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Cualquier otra cosa que pueda decir aquí va a formar parte de la revisión de todos ustedes. Igual estoy seguro de que nombrarán una comisión para revisar esta situación. Por eso, prestos estamos para consolidar con ustedes una revisión exhaustiva del sistema judicial. Es una tarea de todos. Pero sobre todo es importante que escuchen las voces de quienes muchos años conociendo la realidad del Poder Judicial. Hoy, muchos funcionarios de nuestras distintas dependencias están atentos a esta intervención porque tienen la fe y el convencimiento que esta Asamblea Nacional Constituyente será el mejor espacio para reconocer la íntegra labor de nuestros tribunales y que se escuche la voz que permita reconocer la verdad de la justicia. Vengo hoy, compañeros constituyentes como presidente del Tribunal Supremo de Justicia pero también como aquel muchacho que en muchos años en el día de hoy cumple las funciones increíbles, valerosas y reconocidas de hacer justicia detrás de un archivo detrás de una computadora por horas o recibiendo las quejas e inquietudes de los miles de usuarios que deben atender día a día. En este momento nuestra patria merece de nosotros el trabajo incansable por hacerlo cada día mejor y como una vez dijo el Comandante Chávez invito a todos a que pensemos diseñemos y pongamos en práctica acciones que en todos los ámbitos para llenar de fuerza transformadora a la democracia revolucionaria. Y no quiero terminar estas palabras recordando que hoy se cumplen 212 días de la juramentación o el juramento de nuestro Simón Bolívar hace 200 años en el Montesacro en Roma, Italia donde juró por supuesto la libertad de Venezuela y toda América. hoy es un día especial donde nosotros todos los magistrados y magistradas que conformamos este alto tribunal juramos seguir defendiendo con las armas que nos da la constitución y las leyes de defender esta patria a costa de lo que sea. Muchas gracias a todos. Dice a quien destacaba que se somete a consideración de esta asamblea nacional constituyente en los cargos de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia entre ellos la función que ostenta al día de hoy. De igual forma agregaba que es importante realizar una revisión exhaustiva para eliminar los procedimientos que generan impunidad en nuestro país. Recordaba también que hacía un llamado al acabar con los delitos de intolerancia y de odio en nuestro país y también recomendaba la revisión del tope de 30 años previsto en nuestra constitución como...